S.E.L.D.S. 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 Me esperará S.E.L.D.S. 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 Hoy por primera vez conocí lo que es amor enamorado tal vez de alguien que nunca me querrás que nunca sabrás lo que siento yo tengo miedo tengo miedo tengo miedo pero y no sé qué hacer vuelvo a caminar por donde tú vas pero tú ni me miras te dejo llorar a veces sonreír pero no no es por mí no es por mí no es por mí pero tú ni me miras veo llorar a veces sonreír pero no no es por mí pero tú siempre te amaré tú siempre serás vida de mi vida amor de mi amor siempre te amaré tú siempre serás vida de mi vida y tú nunca sabrás será mi secreto hasta el final y tú nunca me perdonaré no no lo que le hice sufrir no no fue siempre buena conmigo y la abandoné una tarde de fe una bella que era feliz y sonreír y sonreír y me enamoré de aquella niña ella también confió su amor una tarde fue siempre yo prometí ante Dios siempre amarla nunca me perdonaré no no lo que le hice sufrir no no fue siempre buena conmigo y la abandoné nunca me perdonaré nunca me perdonaré no no lo que le hice sufrir no no pero será mi castigo no verle jamás perdóname por hacerte sufrir mi amor que me perdonaré y sufrir mi amor y sufrir mi amor Súbete la máquina Una tarde de fe Dios pidió No viví No viví Si su voz quedó Dicen que lloró Y el cielo La escuchó Una tarde fue Prometí Ante Dios Siempre amará Nunca me perdonaré Lo que le hice Sufrir Fue siempre buena conmigo Y la abandoné Nunca me perdonaré Lo que le hice Sufrir Pero será mi castigo No veré jamás Súbete La bandera No quisiera No quisiera aceptar Lo que en esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Tenía Tenía Tanto amor Al saber Que no te tuve Y te perdí Y te perdí Me ha pasado No hay Tanto amor No hay Tanto amor Yo no te quiero, pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname Yo no te quiero, pues mi corazón es de otro Estoy sufriendo por ti ¡Súbete la máquina! Que te segues, enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños, junto contigo Pensé realizar el río y te digo Que te amo, me dices Perdóname, perdóname Yo no te quiero, pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname Perdóname, yo no te quiero, pues mi corazón es de otro Mira, tanto amor que yo te tengo Y ahora me dices que tu corazón es de otro ¡La maquina! 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 ¡La maquina!